Tú eres diferente Y eso se te nota Tú no eres igual Tú no te comparas con otras Tú eres diferente Tú eres para mí Eso que faltaba aquí en mi vida Para ser feliz ¿Por qué llegaste tú? Y aunque siento que no te merezco Te valoro Qué privilegio mirarme en tus hermosos ojos ¿Por qué llegaste tú? Y contigo soy todo ¿Por qué llegaste tú? Desde ese momento Tú me traes enamorado Tengo que aceptar Que lo mejor que me ha pasado Eres tú Y por odias de razones Te quiero siempre a mi lado ¿Por qué llegaste tú? Y aunque siento que no te merezco Yo te valoro Que privilegio mirarme en tus hermosos ojos ¿Por qué llegaste tú? Y contigo soy todo ¿Por qué llegaste tú? ¿Por qué llegaste tú? Desde ese momento Tú me traes enamorado Tengo que aceptar Tengo que aceptar Que lo mejor que me ha pasado Eres tú Y por odias de razones Te quiero siempre a mi lado Tengo que aceptar Tengo que aceptar ¡Eres tú! Tengo que aceptar Tengo que aceptar Tengo que aceptar ez